Hola, nuevamente sean bienvenidos a este podcast entre chelas. Como siempre estamos yo y quien me acompaña de conductor, que ahora vamos a verlo, Renzo Quintanilla, licenciado de arte de escénicas, y me acompaña como siempre... Joaquín Obusco. Perfecto, y como siempre no podíamos dejar de presentar a las dos fabulosas marcas que nos acompañan, nuestra casa productora Japa Films y cerveza artesanal Coya. Por favor mostremos esa hermosísima cerveza. Preciosura, sí, deliciosa. Ya saben que la pueden seguir en absolutamente todas las redes sociales como Coya Cervecería Artesanal, pueden pedir sus packs o una sola, pero es muy buena, muy recomendada y tiene una gran variedad de sabores. Yo hoy no voy a tomar porque estoy mal, y si tomo seguramente exploto, pero estoy tomando mi mata de anís, así que ahí mis compañeros están tomando su cervecita en mi honra. Obviamente, como siempre. Y bueno, digamos en qué plataformas nos escuchan ahora y al inicio, ¿te parece? Sí, me parece, me parece. Estamos en absolutamente todas las redes sociales como Japa Films y pueden ver ahí los episodios. También estamos en el canal de YouTube, hay una lista de reproducción donde también nos pueden ver. Y para escucharnos... No, me trabé, eso lo cortamos. Para escucharnos nos pueden sintonizar en Spotify o en Amazon Music o en Apple Podcast. Así que también están un montón de plataformas donde nos pueden escuchar. Buenísimo. Y ahora vamos a dar pase a nuestra invitada de esta semana, que es Majo Lozada, miembro como siempre de Japa Films. Por favor, Majo, preséntate. Un fuerte aplauso para ella. Fuertes aplausos para ella, perdón. Hola, yo soy Majo, soy comunicadora y bueno, este... Nada, ¿qué tal? Mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto, mucho gusto, exacto. Buenísimo, entonces Majo, ¿nos quieres decir de qué vamos a hablar el día de hoy en este programa? Ya. El programa de hoy se va a tratar sobre cuerpos reales en los medios y puntualmente sobre el término que está súper, ahora creo que de moda, el body positivity. Perfecto. Buenísimo. Un tema complicado. Primero, yo quiero decir que nos hemos informado para poder hablar del tema, hemos investigado un poco porque obviamente creo que el valor de representar siempre es distinto, porque no son vivencias personales y sobre todo que somos tres personas con un cuerpo cercano al hegemónico, entonces como desde ese lugar siempre la información para poder charlar, así que esperamos que todo lo que digamos sea tomado desde un punto constructivo. Hablé por los tres, así que... No, 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 totalmente de acuerdo con lo que dices. Creo que siempre el tema de hablar de temas en los cuales uno lo mira desde un lado distinto, no está envuelto dentro de esta polémica, si se quiere decir, o dentro de este grupo el cual vive eso de una forma totalmente personal, es distinto y creo que para eso tienes que estar siempre informado para poder tocar estos temas. Nada, o sea, quería complementar lo que también sí nos hemos informado. Por mi parte sí me he dado cuenta, como que yo empecé con una opinión al respecto y según toda la información que he visto ahora, creo que mi opinión ha cambiado un montón, así que vamos a ver cómo va la conversación. Buenísimo. Creo que podemos ir arrancando con el tema. Me parece importante plantear un concepto, ¿no? Como el body positivity, creo que es, bueno, desde lo que investigué, desde lo que leí, también pude conversar con algunas personas. Estaría genial si es que seguramente pase que en la siguiente temporada invitamos a una persona experta en el tema y que sobre todo tenga la vivencia con la que podamos compartir, pero lo que estuvimos investigando, que creo que me parece muy importante, es el tema de la revolución y el tema sobre todo de la visibilización sobre los cuerpos reales, que durante mucho tiempo, desde la prehistoria lo diría, no sé si está bien prehistoria, o bueno, a lo largo de la historia siempre hemos tenido, ¿no? Como un esquema, cuando arrancaron con los griegos, sobre la simetría corporal, sobre esa hegemonía de que el hombre está supermarcado. Lo hemos visto en esculturas, lo hemos visto en imágenes, en pinturas, y el hombre es supermarcado con el cuerpo cuadradito, 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 y la mujer también con un cuerpo muy hegemónico. Creo que durante mucho tiempo eso ha sido normalizado y la verdad que el otro punto de los cuerpos reales creo que es importante eso, ¿no? Como mostrar que la diversidad existe y sobre todo que tiene que ser representada, porque si no es representada, evidentemente no la vamos a ver en esa representación social, ya sea en el arte, en los medios, en la publicidad, que vamos a tocar más adelante. Sí, concuerdo con eso. También yo siempre le he hecho la culpa y probablemente termino un poco escueto lo que voy a decir, puede ser que haya, no puede ser, probablemente haya muchas más variables, pero esta lógica como griega que viene Aristóteles de que no existen puntos medios y todo está como en el lado bien o en el lado mal, es como termina rigiendo este sentido binario de nuestra vida, termina rigiendo mucho y excluye los diferentes matices que hay y los diferentes fondos que hay en cada uno de estos matices, no todos los casos son iguales, y hay una tendencia también sobre la industria cultural y artística, bueno, de nuestro cultural viniera más del arte, evidentemente, que nos predispone a un consumo determinado en el cual moldea muchas de nuestras actitudes en el día a día, sobre cómo vemos el mundo y sobre cómo juzgamos a las personas, si está bien o está mal, de acuerdo a lo que nosotros vemos en un consumo cultural y artístico, que bueno, más adelante vamos a ver esto. Ahora sí te toca abajo. Ya, este, creo que nos ha faltado como que darle el concepto un poco más claro de qué es Body Positivity, en lo que yo he estado viendo, averiguando, ¿no?, este, en sí es una, como que una corriente de pensamiento, ¿no?, que te hace querer a tu cuerpo como es, este, te hace aprender a aceptarlo tal cual es, y a partir de eso empezar a valorarlo, a respetarlo y a hacerlo respetar, ¿no? Esta corriente creo que ha nacido hace muchísimos años, y lo que, en lo que se basa más que todo es ir en contra de ese, de ese pensamiento, ¿no?, de un cuerpo hegemónico, como decía Joaquín, de que solo hay una forma correcta o una forma en la que tu cuerpo puede ser perfecto, lo cual, este, no es, no es muy cercano a la realidad. Igual este, este tipo de cuerpos han ido cambiando, o bueno, este tipo de modelo perfecto de un cuerpo ha ido cambiando con la historia, ¿no? Primero, este, lo que se quería de una mujer era que tenga muchas curvas, que, que, o sea, que, que se haga como que, que no sea tan flaca, ¿no? Entonces, y ahora esto ha cambiado, a ser un cuerpo súper flaquito, este, bien formado, con, o sea, sin, sin granitos, sin estrías, sin nada de eso, ¿no? Pero ahora creo que también está volviendo a cambiar, y ya no es tanto ser súper flaca, sino también tienes que tener, como que, ahí no tienes que tener pecho, tienes que tener poto, y tienes, o sea, es como que va cambiando todo el tiempo, y como que es un poco inalcanzable, ¿no? Entonces, justamente por esto que existe, que, que es inalcanzable, la gente, hay un, más, más que todo, este, mujeres creo que son las que hablan más de este tema, y que han empoderado más este término, es de, de, están cansadas, ¿no? De que, que les exijan tener un tipo de cuerpo, entonces lo que han hecho es revolucionar y decir, ¿sabes qué? No me importa qué pienses, o qué sea para ti perfecto, para mí, yo soy perfecta, o, y hacer que otras personas no piensen igual, y no se sientan mal por el cuerpo que tienen. Sí, muy de acuerdo. Sí. Muy de acuerdo con el punto. Ya me ibas a cortar de nuevo, o sea, una más, y renuncio a este programa. Me voy. Lo siento. Es un... Te perdono. Es una desgracia lo que me sucede. Me voy a yuppie. Sí, sí, hay que, bueno. No, creo que es muy importante lo que dijo Majo, sobre el tema de la reivindicación, ¿no? Como de pronto esa reivindicación que arrancó un movimiento, una lucha también, un activismo, una militancia, sobre reivindicar un cuerpo que básicamente es el real, porque los estereotipos que nos han metido creo que son muy inalcanzables, pero muy, muy inalcanzables. Como esa perfección y esa simetría. Aparte, creo que también son procesos muy dolorosos, porque al tener, creo que, ese estereotipo o esa imagen que se tiene que alcanzar y que se tiene que cumplir, siempre te pones, ¿no? Como en el juicio de valor de no llegar a ese nivel o de empezar a compararte con otras personas. Y creo que tiene que ver mucho también con quienes ahora abordan esta conversación, como quienes son las personas que están poniendo en la mesa eso. Evidentemente, yo siempre comparto y siempre pienso que para conocer, en este caso, sobre cuerpos gordos, sobre personas gordas, hay que seguir a activistas gordes que militen sobre su cuerpo y que militen sobre todo sobre este activismo y esta lucha que es día a día con la representación que es necesaria. Entonces, creo que también como hay mucha gente que trata de visibilizar, que trata de incluir esta lucha y avanzar en este proceso, también me pasa que veo muchas personas que están del otro lado, ¿no? Y que opinan y que, primero que nadie te pidió la opinión de otro cuerpo, y segundo, como el tema de patologizar absolutamente todo. Como de pronto, automáticamente empezar en ese proceso de asociarlo a algo malo. Y generalmente siempre viene del otro lado una persona súper hegemónica, que es súper feed y empieza a hablar y a criticar, cuando en realidad creo que el abordaje no debería ser ese. Porque, a ver, creo que sí está asegurado y está comprobado que el sobrepeso puede tener algunos... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Gracias. Ya lo distraí. Sí, me distrajiste. No sé qué estaba hablando. Un ataque a estornudos. Es mi forma de interrumpir también. Como no puedo hablar, interrumpiré de otra forma. Claro, quería acaparar la atención. Bueno, que el sobrepeso... Fue casual. Fue casual. Que el sobrepeso en realidad sí puede tener condiciones médicas. Pero no solamente eso. También una persona que está extremadamente delgada tiene condiciones médicas. Hay personas con cuerpos gordos que están mucho más sanas que otras personas que tienen un cuerpo más cercano a lo hegemónico. Entonces creo que, si bien es cierto, se ha empezado a visibilizar y abordar esta lucha, hay muchas personas que también se encargan de patologizar y de tratar de minimizarlo. Y creo que también está bueno generar debate y conciencia sobre eso. Sí. Para sumar a esto algo, y no dejar en el aire algo que dijo Majo, es importante entender que la hegemonía de algo, no solamente de los cuerpos, siempre está dado por grupos de poder. Es como que nosotros crecemos con lo que nos dicen y no nos cuestionamos muchas veces eso. Y esto se puede ver a través de la historia. Digo, yendo en la época de la monarquía, el pueblo pasaba hambre. Entonces, ¿cómo era un cuerpo hegemónico aquello que podía conseguir la monarquía? Que era un cuerpo más voluptuoso, dado porque podían comer, dado porque tenían una abundancia económica ellos, una abundancia alimenticia. Entonces, un cuerpo hegemónico para ellos era alguien que podía alimentarse, básicamente. Entonces, hay que entender que este tipo de cosas siempre están diagnosticadas o dadas por personas que viven en una aristocracia, en una élite distinta. Y que siempre hay que cuestionar eso, porque muchos de nuestros hábitos terminan siendo de esa manera, sin ir más lejos, digamos, no vayamos a la Francia del siglo XVIII o el siglo XVII, vayamos a ver a Marilyn Monroe, que era un sex symbol de Hollywood hace 50, 60 años. Vamos a ver que su cuerpo no sería el hegemónico de hoy en día. Entonces, es por eso, va cambiando conforme las necesidades del mundo lo piden o las necesidades de los grandes poderes. Ahora, me parece interesante esto de que a la mujer se le pida más. Y eso tiene que ver con un claro machismo. Porque la mujer es como, tiene que estar a la merced de lo que el hombre pida. Porque hay que entender que los grupos de poder suele haber una mayoría masculina. Entonces, lo que el hombre suele pedir, la mujer tiene que estar a la merced de eso. Y eso está mal. O sea, te das cuenta ahí que estructuralmente hay tantas cosas mal que simplemente caer en esto de que no, pero es que no es saludable. Muchas veces termina siendo mentira. Como dice Joaquín, el ser extremadamente delgado tampoco es sano. Las patologías que uno puede tener, digo, una persona que es hipertensa o que tiene diabetes y trata de manejar su peso de una manera determinada y no puede conseguir un cuerpo hegemónico por obvias razones, termina viéndose en un golpe psicológico constante porque tiene que estar en algo que no puede estar. Y como dice, también hay personas que no tendrán un cuerpo hegemónico pero están mucho más saludables que otras. Entonces, también hay que rechequear ese tipo de cuestiones sobre eso. En ese caso también hay un problema bien serio porque, o sea, digamos, una persona que es gordita, este ya, o sea, si tiene alguna condición médica o si va a ir al médico, o sea, inmediatamente le dicen, ah, esto es mal porque comes mal o tienes un mal estudio de la vida, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser cierto. Puede ser una persona que su metabolismo es así. Pero, o sea, es tan grave este tipo de pensamiento que, o sea, ni siquiera te hacen pruebas o nada de eso, ¿no? Sino ya suponen, hasta el mismo doctor supone que estás mal porque eres gordo, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Y sí, he escuchado algunos podcasts y mujeres e incluso hombres que hablan de este tema y que de verdad, o sea, no es algo que como que supongo, ¿no? O sea, son experiencias reales de personas que no han ni siquiera podido acceder a una buena atención médica justamente por eso, ¿no? Porque ya ese prejuicio está dando de que si eres gordo es porque tienes una mala alimentación o comes mucha grasa, entonces por eso te enfermas o cosas así, ¿no? Claro. Y es un problema grave, ¿no? Sí, 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 sí. Para mí también tiene algo que ver como, creo que, o sea, toda esa gordofobia se ha insertado tanto en absolutamente todos los sectores que está muy normalizada y ese tema, por ejemplo, me parece súper interesante y muy importante de visibilizar también como los estudios médicos, ¿no? De pronto puede ser que una persona suba de peso por el metabolismo, por la tiroides, por, no sé, por un montón de cosas más, pero de pronto automáticamente lo asocias a ah, no, ok, es que esta persona come mucho o tiene esto por esta condición y automáticamente ya está como listo. Hiciste el parche cuando en realidad a una persona que es más delgada sí te tomas el tiempo en darle otro tipo de atención y creo que eso también a nivel médico tiene que cambiar y es necesario visibilizar porque no es cierto punto. Me parece súper violento, ¿no? De pronto automáticamente, tras una percepción visual, ya te puedo patologizar así, como si tuviera un scan. Ah, no, es que es por esto. Cuando en realidad creo que debería ser igualitaria la atención y todos los procesos médicos que se tendrían que realizar. Total. Y también hay que señalar cómo es que su... cómo se impregna en el consumo cultural, el consumo artístico que tenemos y cómo eso nos termina definiendo, yendo, digamos, a algo más mainstream como puede ser la televisión en ese sentido. O el cine, o sea, cosas de mayor llegada a las masas, termina por moldearnos de una forma y en la cual, como estamos tan constantemente bombardeados, la publicidad. La publicidad te vende algo totalmente lejos de la realidad. Te venden... Y eso es importante resaltar, que en el teatro, bueno, y que Joaquín también lo puede decir, y Majo, que ha estudiado publicidad también, vendemos algo que está más allá de este mundo. Y crecemos con eso, como que haya algo que está más allá, que es inalcanzable, y que tenemos que algún día alcanzarlo. Ficcionalizamos la realidad. Y eso termina siendo un veneno tremendo para nuestra sociedad, para nuestra forma de concebir el mundo. Cuando quieran. Nadie hablaba. Cuando quieran, sí, cuando quieran. Estamos procesando. Creo que también hay otro problema grave en este tipo de pensamiento, que es... O sea, no sé si alguna vez han visto en alguna de las convocatorias de trabajo que dicen, ¿no? Tienes que ser... No sé, buscan una convocatoria Buena presencia. Que sea alta y rematan con eso, una buena presencia. Yo estoy como, ¿qué es buena presencia? O sea, ¿a qué se refieren? Y obviamente se refieren a una persona alta, flaca, blanca a veces, de cabello que sea gringa, no sé, cosas así, ¿no? Y también, o sea, esto de body positivity no solo tiene que ver con flacos o gordos, ¿no? Sino también con personas altas, con personas chatas, el tipo de piel que tienes, este... Si tienes un lunar en la cara, o sea, todo, absolutamente todo, si eres discapacitado o no. Entonces, este tipo de referencia de buena presencia, es como que... Es... Es bastante problemático porque filtra mucho, ¿no? O sea, hasta te quita posibilidades de trabajo. Sí, obvio. Y aparte que también te quita posibilidades de trabajo, también creo que pone a muchas personas en una situación muy violenta y muy incómoda porque de repente tú vas a una entrevista laboral y primero que me parece un término nefasto el de buena presencia porque... O sea, qué tipo de construcción te dice buena presencia, qué es lo que estás esperando. Y de pronto tú vas... No sé, a mí cuando veo algo como buena presencia, aparte que me parece nefasto, lo primero que asocio es como, bueno, ir, no sé, de camisa o de un jean, buena presencia como, ok, voy un poquito elegante. Bonito, fino. Me baño. Pero en realidad hay otra connotación, ¿no? Como de pronto es una connotación muy violenta y de pronto tú vas a esa reunión con una idea o con una percepción o a esa entrevista con una percepción y te encuentras con... como con toda esa discriminación, con toda esa gordofobia, con toda esa violencia de, no, ok, lo que estamos buscando es alguien alto, delgado, delgada, muy hegemónico, blanco y rubio. Entonces, ah, bueno, la próxima específicalo en tu fucking cartel, cosa que solamente viene en las personas que estás buscando para tu nefasta empresa racista y gordofóbica. Discriminadora. Discriminadora, totalmente. Claro, porque hay, por ejemplo, en este tema del trabajo, termina siendo algo totalmente que no tiene nada que ver con el labor o la labor que vas a desempeñar. Claro, con la actitud, nada. Es algo totalmente tan subjetivo, claro, no tiene nada que ver con los títulos, el estudio, la preparación, la formación que hayas tenido, sino con un tema meramente físico y subjetivizado por quien te va a contratar. Sí, sí, sí. Sí, es algo que también, por ejemplo, pasa mucho en los castings, o sea, para las personas que hacen castings y sobre todo en publicidad, son muy violentos. O sea, algunos castings de publicidad son muy violentos, como con el tema de la especificación. Hay personas igual, o castings o convocatorios que no son específicas y también a mí algo que me parece muy importante es el miedo a nombrar. Viste, como en vez de decir cuerpos gordos y tú pensar que tiene una connotación negativa, quieres arreglarla con persona robusta. Como, ¿por qué no nombrar las cosas como son sin tú tener que tener en la cabeza esa connotación negativa? Claro, o sea, tratas de maquillar cuando en realidad la connotación negativa la tienes tú, ¿me entiendes? Creo que eso también es importante. Lo que no se nombra no existe, entonces la tratan de arreglar así, ¿no? O también como cuando no dicen, en vez de poner persona afrodescendiente o persona negra piden morochos. Como, esa necesidad, ¿no? De querer taparlo para no nombrarlo. Adornarlo. Sí, atrasa mucho lo que se viene construyendo con militancia. Sí, totalmente de acuerdo en eso. Había algo que quería decir sobre esto y es cómo la autoestima se ve tan, tan, pero tan en un punto tirada hacia abajo que terminas apelando al ojo, que no es en todos los casos, pero digo, la cirugía plástica, el hecho de querer cambiar tu cuerpo por ser aceptado de una manera, tiene un grado inconsciente tremendo. ¿Qué digo? Quien se lo quiere hacer se lo hace y punto. Tampoco tienes por qué juzgar eso. Pero, haciendo una retrospección sobre por qué como sociedad hemos llegado a una modificación física y estética para que el resto acepte, habla mucho de cómo es que la sociedad nos bombardea con eso. En esa parte creo que sí hay dos puntos de vista. Por ejemplo, en la, bueno, en lo que es esta corriente del body positivity, como que primero siempre te hablan de aceptarte y de querer mejorar por ti misma, ¿no? Entonces, si tú, si yo me acepto como soy y estoy en pro de mejorarme a mí misma y sentirme feliz. Claro. O sea, si yo decido hacerme, por ejemplo, una rinoplastía o, no sé, ponerme teta, o sea, si lo voy a hacer, que venga desde un lugar donde digo, o sea, me gusta como soy y quiero mejorar o quiero verme así porque me voy a sentir mejor, ¿no? incluso ya siendo mejor, pero o sea, si vas a hacerlo porque odias tu cuerpo o porque, no sé, te quieres ser otra persona y ya porque ya no te aguantas, o sea, creo que desde ahí está mal, ¿no? O sea, tienes que empezar a cambiar desde un punto en el que, en el que dices ya, este, tengo todo esto, estoy bien, puedo estar mucho mejor, entonces, y no solo las cirugías, ¿no? también, este, empezar a hacer deporte o todas esas cosas, ¿no? Que te llevan a un, o sea, a esportarse, a esportarte hasta el extremo de tipo hacer dietas, este, recuperarte de esas cirugías, ¿no? Pero es bonito cuando, por ejemplo, haces ejercicio y igual eres constante y logras tus propios objetivos, ¿no? Ahí es bonito, pero, o sea, si te haces una cirugía para verte bien y al final, o sea, no es como que, no lo aceptas tanto, ¿no? Es lo que yo creo, ¿no? Si, este, viene desde un punto de odio, no creo, no sé qué tan bien se logre sentir. Claro. Después de, de cambiar todo lo que eres, ¿no? Porque si no te aceptas, al final, ¿cuál, cuál es el verdadero cambio, ¿no? ¿cuál es, en qué momento estás mejorando? Sí, para mí, para mí todo eso pasa por un, un lugar de decisión siempre de la persona y creo que en realidad, o sea, yo desde mi punto de vista, creo que si uno quiere operarse y cambiar algo, está genial, como si tú lo vas a hacer por ti, para ti, buenísimo. Sí creo que es, por ejemplo, muy importante lo que decía Renzo y también creo que tiene que ver con los comentarios comentarios de las personas y cómo se influye desde que eres tan pequeño, porque de pronto cuando uno empieza a crecer, la percepción corporal que tiene no tiene ninguna connotación o positiva o negativa, creo que es algo que se va forjando, como, a mí me, me incomoda mucho, y hablando a nivel personal, ¿no? como, yo una etapa estaba muy gordito y bajé drásticamente de peso, pero drásticamente a un extremo por un tema de lo que te dicen las demás personas, como comentarios que no necesitabas escuchar o comentarios que no pediste y sobre todo que nunca, nunca está bien, como de pronto cuando yo estaba gordo, siempre todo el mundo como, ay, que está súper gordo, que no tienes que comer esto, que así nadie te va a querer, como gente de mierda, que no pedí sus comentarios, y de pronto cuando bajé de peso, que pareces una calavera, que mira tus bracitos, como, la puta, o sea, siempre, o sea, siempre hay alguien que te va a decir, ¿no? como, no, no, es que la verdad que, por último, es mi cuerpo. Siempre como algo que puedes mejorar y está buenísimo, ser conformista, mejorar, pero digo, es como, sí, o sea, es como, nada te va a complacer a ti cuando en realidad yo soy el que tendría que estar tranquilo, no tú. Claro, como ese comentario que nadie pidió. ¿Cuántas mandarlos a la shed? Sí. ¿Los mandas a la shed? Porque ahí, o sea, igual el cambio que haces es por ti, ¿no? Y ya no estás pidiendo opiniones de otras personas y si las quieren dar, que te llegue al pincho y si, igual, nunca nadie pidió esa opinión, ¿no? Y siempre hay personas que dan su opinión de esa forma y no se pueden apensar, o sea, realmente, ¿cómo se va a sentir la persona si le digo, oye, estás gordo, o sea, ¿qué tienes? Come menos, o sea. Claro, aparte sí, con esa connotación negativa. ¿Qué le vas a hablar así? Sí, para mí, sí, 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 otra vez. anda, 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 creo que para mí también, hablando sobre los eufemismos, también creo que la gordofobia viene muy implícita en cuando de pronto te pones algo y te dicen, ay, eso te queda súper bien, te ves flaquito, como, guau, qué súper cumplido, o si no, ay, bajaste de peso, qué bueno, como, esos comentarios también, claro, qué bueno, o sea, ¿por qué tenía antes una connotación negativa? Aparte que es un comentario que nadie pidió, creo que también muchas personas automatizamos el, ay, me dijo que bajé de peso, eso es bueno, ¿por qué? O porque ese debería ser un cumplido, creo que también eso es violento y está muy implícito, como eso está más aceptado y lo tratas de decir como algo bueno, pero en realidad el trasfondo es súper gordofóbico y creo que también está bueno cambiar eso. Sí, sí, y hay algo esto que me llamó mucho la atención que dices y creo que es cierto que cuando tú eres chico no te fijas tanto en eso, en si tu amigo es gordito o tu amiga es gordita o es flaco o esto y es algo de los papás, digo, digo, yo, en mi caso, yo los amo a mis papás, los adoro, pero yo escuchaba muchas veces comentarios de ellos, no, mamá, voy a ir a la casa de tal, ah, del gordito y es como ya hay un tema como de él como, no es tu amigo, ah, donde tu amigo tal, ah, no, del gordito, ya en etiqueta peyorativa, peyorativa que termina diciendo como, ah, esto no está bien entonces, esto, esto, y nos termina moldeando porque al crecer hay algo de esto que nos termina quedando evidentemente y también esto de cómo la gente tenemos esta democratización de la opinión que está buenísima en muchos temas, aspectos, que creo, ha existido siempre, siempre, pero cada vez se va incrementando más, pero termina teniendo lados muy negativos, como es como, ahora todo el mundo tiene derecho de opinar sobre lo que quiera sin formarse, sin tener una opinión medianamente informada y no se da cuenta del daño que puede generar y eso lo remarcan los medios de comunicación, cuando Adel bajó, por ejemplo, de peso, ella no dijo nada, o sea, ella lo hizo por un tema en ese caso de salud, pero lo que los medios bombardearon era por qué bajó de peso, ahora quieres el flaca, comenzó a ver todo un amarillismo gigante en base a una decisión personal de alguien y creemos que tenemos derecho a opinar sobre algo que no nos compete. Sí. Gracias. Gracias por ese tratazo. Es un tema. Perfecto. Pero, sí, creo que el tema en realidad es muy, muy extenso y hay un tema del, bueno, como siempre, el tiempo que nos juega en contra pero está buenísimo poder hacer una introspección sobre cómo este tipo de cosas nos afectan, es una columna en nuestra sociedad y define muchos comportamientos de nosotros. Así que, ¿les parece si sacamos un par de conclusiones de esta charla? Vamos. Buenísimo, ¿quieres empezar, Joaquín? Ah, bueno, empiezo. Creo que, a ver, para mí siempre una conclusión muy importante que si queremos informarnos, escuchar a las personas que tienen las vivencias es muy importante, tratamos de compartir un poquito de info pero evidentemente personas que viven y atraviesan este activismo y esta lucha van a saber informar mejor. Sí creo que un punto que quizá no tocamos también es el tema de la censura y me parece una conclusión muy importante que lo pueden ver en muchos hilos y en muchas, en muchas temas personales, no personales, ¿cómo se dice? En Instagram, en historias, en personas que lo cuentan desde una vivencia personal, el tema de la censura de los cuerpos reales, como de pronto no solamente una censura de las personas que empiezan a opinar sobre tu cuerpo, sino incluso de las redes sociales, como muchas personas, yo me acuerdo que vi una noticia de una modelo con un cuerpo súper hegemónico que se toma una foto desnuda, así, de perfil, y está tapando sus pezones y la misma foto exactamente igual se la toma una mujer gorda, Instagram le baja la publicación por incumplir con las normas, creo que, o sea, como ya lo dijimos, estos temas son importantes, son importantes de visibilizar y de cuestionar en todos los sectores, porque creo que también es algo estructural, que nos los metieron en la tele, en el cine, en la televisión, en casa, y no se escapa de las redes y de todos esos, o sea, como ese sistema que está tan podrido, no se escapa de las redes tampoco. Sí, esto que mencionas de la censura es súper interesante porque la estética que maneja nuestra era, nuestra época, si no cumples con eso, básicamente estás cancelado en, digamos, una red social como Instagram, porque no es estético, no es hegemónico, y también nosotros mismos nos censuramos en ese tipo de cosas, no queremos subir una foto en la cual nos veamos con el rollito acá o con esta cosita gorda, acá o cosas así, nos censuramos, y algo que me pareció interesante una vez que me pasó en Argentina era que una de mis profesoras subí una foto con ella en la playa, era una profesora que, o sea, estaba un poquito subida de peso, y ella se sentía cómoda y feliz con eso, y su mamá le dijo, no, su mamá le dijo, vas a subir esa foto a Instagram, a esa red social, y él dijo, sí, porque yo me siento cómoda, entonces, hay algo de esto de la comodidad nuestra sobre quién nos ve y quién nos acepta, y cómo nos vemos en las redes sociales que son fragmentos de nosotros que queremos mostrar al mundo que nosotros no nos aceptamos y pretendemos que la red social nos acepte, entonces, hay que hacer también un rechequeo, ¿no? Cómo es que nuestra forma de pensar termina afectando que nos autocensuren, porque el día que nos aceptemos, ahora esa red social nos va a censurar a nosotros, porque ya conoce qué es lo que quiere el resto de personas erróneamente, así que, bueno, mi conclusión sería de que, nada, aprendamos a aceptarnos y cuestionarnos siempre sobre por qué esto y no lo otro, o por qué solamente esto, y qué pasa con la otra cara de, si está tan mal como todo mundo dice. Lo bueno de este, o sea, de este movimiento es que justamente, o sea, sí, de hecho hay un problema, como lo dicen ustedes, como hemos hablado ahora, pero es muy bueno de que ya, incluso en redes, ya se está empezando a cambiar completamente eso, ¿no? O sea, ya hay personas que hablan abiertamente de las inseguridades que tienen con su cuerpo y de dejar de tocarlas como si fueran imperfecciones, porque ese término creo que, yo creo que debería desaparecer, o sea, de tener cuerpos imperfectamente perfectos, que por eso es una frase estúpida, porque, o sea, no existe ese cuerpo perfecto, entonces, cada uno tiene algo especial, algo diferente, que fácil, antes no te gustaba, pero ahora lo has logrado como que querer y aprender a vivir con eso y darte cuenta que es algo que es parte de ti, ¿no? que no tienes por qué odiar, porque ese odio va de lo que te han dicho, de lo que es perfecto, pero realmente no lo es, ¿no? Entonces, este movimiento es muy importante, o sea, es muy importante que sigamos hablando de eso, informándonos, y porque ella tiene un espacio en todos los medios, en las pasarelas, en editoriales, en revistas súper importantes de moda, que, bueno, creo que sería uno de los principales, este, no sé, escenarios donde se ven estos cuerpos perfectos, entre comillas, entonces, este, hay que seguir informándonos y, y darnos cuenta, ¿no? de que no hay, no hay por qué seguir estos, estos cuerpos hegemónicos, este, este concepto de cuerpo perfecto, porque en sí lo podemos, podemos crear uno nuevo, podemos, este, mejorar y dejar de, de censurar como, como lo dice Renzo y empezar a, a darle más poder, ¿no? Que creo que es importante, creo que todos tenemos inseguridades con este cuerpo y a todos nos ha logrado, este, dañar hasta cierto punto y para poder ser mejores hay que, hay que dejar eso de lado, ¿no? Yo, yo tengo una última cosa para agregar como conclusión, que creo que es muy importante, para que no quede como, en el aire y no me quiero ir sin eso, que el proceso de aceptar tu cuerpo es súper jodido y súper doloroso y siempre si es que viene desde un lugar, o sea, creo que una persona hegemónica es muy fácil decir como, ay, bueno, hay que aceptarnos y querernos y amarnos porque todos somos perfectos, porque siempre desde el lugar del privilegio al no, al no sufrir esa violencia absolutamente todos los días es más fácil decirlo y creo que es importante también hablar y compartir y descentralizar información sobre que es un proceso muy doloroso y muy incómodo y sobre todo eso, que es un proceso y que no va a ser de un día al otro y que te va a demorar años y que está bien también como respetar esos tiempos tanto en ti como en el resto de personas, para mí creo que eso es muy importante, siempre cuando, cuando imitamos estos mensajes y siempre si es que estamos desde un lugar de privilegio, como entender que las personas que lo vivencian tienen otros procesos y que, que bueno, está bueno también compartir eso, ¿no? como ese mensaje que es un proceso y siempre desde el lugar del privilegio va a ser un poco más fácil hablar. Claro. Sí, totalmente de acuerdo y algo que quiero decir que me quedó que andó en la cabeza es una palabra que dijo Majo y es esto de que somos una sociedad dañada, rota diría yo, como que algo en todos estos años arreglamos una cosa y se va rompiendo otra, es como somos como este niño desamparado que necesita que, 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 no sé, como que lo abracen y le digan todo va a estar bien y tus prejuicios no son así, o sea, como obviamente hay que, hay que militar, hay que ir y moverse y reconocer, pero mucho, muchas veces siento que somos como este niño asustado que prefiere romper las cosas, aceptar que hay algo en el que no está del todo bien, así que, bueno, nada, eso, creo que ha sido una hermosa charla, muy, muy, muy linda y, bueno, nada, como siempre agradecer a Yapa Films por este maravilloso espacio, nuestro podcast entre chelas, evidentemente de nuestra casa productora y agradecer como siempre a Coya, cerveza artesanal, por favor, síganos en Instagram, Joaquín, por favor, haz tu respectiva publicidad junto con Majo que está ahí levantando la cerveza, mira como, toma, todos los sabores son muy buenos y los pueden encontrar en todas las redes sociales, así que, por favor, vayan con la cerveza artesanal y ordenen, y bueno, también agradecerle a Majo, muchas gracias por compartir y por estar acá, amiga, y con nosotros será en una próxima semana, nos vemos el jueves que viene, aguanta, 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 ¿dónde pueden ver este podcast? es un maravilloso podcast, la última interrupción tenía que hacerla, la última interrupción de la noche te la voy a hacer yo para que digas a dónde puede ver este podcast la gente que nos escucha, nuevamente nos pueden ver en todas las redes sociales de Yapa Films, hay una lista de reproducción también en YouTube y nos pueden escuchar en Spotify, en Amazon Podcast y en Google Podcast y en Anchor también, así que ahí pueden ver y ahí luego compartimos todas las plataformas y los links, en Willux también nos pueden ver, en la extrema derecha pero muchas gracias por estar acá acompañándonos y bueno, nos despedimos, gracias nuevamente a Majo por estar acá, gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en la próxima semana, un beso y hasta la próxima. Bye. 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 Bye.